En la necesidad de que quienes están con el COVID-19 como caso confirmado y quienes hacen parte del cerco epidemiológico cumplan a cabalidad ese cerco, es decir, no está permitido circular entre una u otra provincia. La atención tiene que darse en el lugar donde esa persona reside. El Ministerio de Salud está aplicando todos los protocolos. Esta es una situación delicada, por tanto, no podemos estar desplazándonos de un lugar a otro como si tuviéramos una simple gripe. Entendamos lo que estamos viviendo en este momento porque efectivamente eso genera una mayor expansión del virus y complica además a quienes están haciendo el traslado de estas personas. Así que, nuevamente, quienes hacen parte del cerco epidemiológico es súper importante que puedan mantenerse en él cumpliendo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. De acuerdo, gracias, ministra.